¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches en este 11 de octubre del año 2020. Van a flexibilizar para que vendan los dólares que tienen los bancos y eso va a ser peor. Y de paso flexibilicen en el IBNR. Vamos a charlar mañana de la explosión en ese bar en San Miguel, acá en la provincia de Buenos Aires, donde murió una chica y el seguro que tenía que tener responsabilidad civil. Y por otro lado vamos a charlar el 10 de octubre, fue el aniversario el día de ayer de la tragedia Lapa, el año 97. ¿Se acuerda del avión? Bueno, el seguro que tenía, cómo caen los cadáveres, quien estaba el gerente general de Unión Comerciante, López Ledo, ahí en ese momento, venía de emisiones. Quiero aclararles eso. Empezamos diciendo que, bueno, el día de ayer les mostramos una planilla que era muy buena, que hablaba sobre 24 compañías de todo tipo, grandes, compañías, extranjeras, medianas, cooperativas, chicas, pequeñas, sociedades anónimas, líderes, número uno, número dos, número tres, número cuatro, así es de los primeros, extranjeras, con respaldo, y deudas con asegurado, deudas con asegurado, deudas con asegurador, primas emitidas, siniestros pagados, total comisiones, sueldos y cargas, publicidad y propaganda. Todos estos son indicadores que el asegurado también le interesan o lo están observando y los productores deberían preocuparse. Todo eso. Bueno, hoy que le vamos a explicar. Le vamos a mostrar de esas compañías deudas con asegurados. Entonces planteamos acá, lo que vemos acá en azul bien profundo, el azul es azul, azul, son los trámites, los siniestros en trámite administrativo y los celestes, los trámites, los siniestros liquidados a pagar. Con esto, ¿qué le queremos decir? Una nota auspiciosa, positiva, que aparte de lo que hay para pagar, de lo que ya se pagó, la diferencia entre deudas con asegurados y siniestros pagados, el productor tendría que preocuparse por este tema, si la compañía le deja todos los siniestros pendientes, después de no tener plata para pagar o no le preocupa. Para eso, entrar a verlo y entrar a salir corriendo de ahí. Tendrían que evaluar también que hay algo muy positivo a todo eso, que dentro de las deudas con asegurados hay trámites siniestros en trámite administrativo para pagar o siniestros liquidados a pagar. Que eso engrosa o ayuda más, achica más la brecha entre deudas con asegurados y siniestros pagados. A mí, ¿por qué me interesa todo esto? Porque en el mercado de asegurados hay que mirarlo en un todo. Las primas, lo que gasto, lo que gasto de sueldo, lo que gasto de comisión, lo que gasto de publicidad. Ayer le conté el tema a las comisiones, analizando la caja, Rivadavia, Allianz, todo lo demás. Esto es lo que le muestro ahora realmente es analizar de este caso, desde la caja de seguros, Rivadavia, Allianz, Boston, Berkeley, cómo, fíjense, el naranja es el IVNR. Cómo complica la bendita vida a las aseguradoras es IVNR. Y la pregunta es, la superintendencia de seguro de la nación, si es que conocen el tema, está en training. ¿Es más preocupante el superávit de capital mínimo o los compromisos de cobertura de tener la plata para pagar los siniestros? La pregunta es, la superintendenta, ¿puede garantizar que todas las compañías tienen la plata para pagar siniestros? Con otro detalle, las compañías presentan el balance y dicen, mira todo lo que tengo, todo lo que gané. Pará, 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 pará. ¿Por qué no pagás siniestros? Claro, ¿por qué no pagás pleitos? ¿Por qué no achicás? Entonces voy a dar un caso, después voy a charlar un poquito, voy a meter el dedito bien en la llaga, para plantear que hay compañías que están atacando o saliendo a buscar siniestros en primera instancia, siniestros en CAE, juicios en primera instancia, juicios en cámara, y la idea es achicar todo, y tratar de evitar y salir a barrer con todos los pasivos, ¿por qué? ¿Por qué le mostré esto ayer y ustedes me dijeron, che, ¿por qué buenos balances? Bueno, primero porque bajó la cantidad de siniestros, y segundo porque las inversiones que había eran importantes, y este es el mejor momento en salir a pagar siniestros, ¿por qué? Te explico, si sos productor y si no lo sabes, lo tendrías que saber, están pagando moneda de quiebra estos siniestros, están pagando con nada, es decir, las compañías tenían reservados estos siniestros con un dólar a 50, 60 pesos, el dólar está a 167, y muchas inversiones que crecieron, así que es moneda de quiebra, y en realidad le siguen cobrando al asegurado, pero esta es la oportunidad como para salir a saldar, ¿ok? Es muy importante, digamos, quiero que te quede claro, te sigo mostrando esta imagen, como la ves para que mires cada una de las compañías y leas abajo a ver de qué se trata, pero fíjate que lo naranja y verde es lo que complica la vida, los rojos son los judicios, lo azul profundo es lo que los siniestros administrativos que ya están para liquidar, y el otro siniestro liquidados a pagar, que ya están para pagar, y una cuestión operativa, lo amarillo son las mediaciones, mirá que pocas mediaciones que hay, ¿ok? Y esto se va a acrecentar más en el mes de septiembre, no van a existir mediaciones, te quedó claro y te tendría que quedar claro. Rapidito, tres temas importantes, no la costa, sino mar del plata, mar del plata, mar del plata, tiene pensado, tiene pensado, hacer qué lo siguiente, agarrar y pedirte un seguro, ¿para qué? Para que la gente que esté COVID positivo se pague la estadía en hoteles o regreso anticipado a otros hogares, como un remolque o como un seguro, que el seguro es indemnizatorio, muy bueno, en mar del plata, así evitamos el problema, podés ir, ahora tenés COVID, se dispara la póliza, se pone en práctica la cobertura y te pagan todo si te volviste, ¿ok? Muy buena alternativa, lo está planteando la costa, mar del plata no la costa, no sé qué va a hacer el municipio urbano de la costa, porque tenés Pinamar, tenés Montahermoso, tenés Municipio Urbano de la Costa, que es el partido de la costa, que tiene 96 kilómetros, desde Las Toninas hasta San Clemente, hasta Cruzando Mar de Ajogos, que hay Nueva Atlantis y todo lo demás. Por otro lado, CITES, ya las últimas tres aportes que hizo en tres nuevas empresas, en dos startups de Biotech y una de Desarrollo Urbano, y se sumó a 15 compañías y a estas tres le puso 1.700.000 dólares, ¿ok? Importante ese aporte, porque tiene que ver con el asegurado, con la comunidad y con toda persona que está en la actividad productiva, ¿ok? Muy completo, en seis minutos toda la información. Mañana martes, lunes 12 de octubre, mandamos un newsletter y agregamos el tema de todos los programas. Muchas gracias. Acuérdate que todos los días hay información. Gracias.